...publica se realizó en la empresa petrolera Zavia, Peluchos y Anónimas, suscrita el 7 de marzo. Por otro lado también, en su plataforma de lucha, ellos quieren que se declare intangible la Bahía de Sechura, modificar la ley 184 de la ley de pesquería y autorizar las excesas especiales para pescadores. Todos esos temas, más otros más, conllevan a una reacción negativa a parte de la población, pescadores en su mayoría, y asusados con algunos líderes o agitadores que tienen otros intereses oscuros. El tema es que el día de hoy, 600 pescadores, tengo entendido por lo que me han informado, bloquearon la carretera y se alteraron el orden público lanzando piedras, palos, contra los vehículos que transitaban, poniendo en riesgo a los ocupantes, a los pasajeros. Teniendo que intervenir la policía con la finalidad de que morir en su conducta, al no conseguirlo con la persuasión, se utilizaron gases lagrimógenos para dispersarlos. Ahí es donde se enfrentaron a la Policía Nacional y resultaron cinco policías heridos, entre ellos el comandante César Castro Peña, que es el comisario de Sechura, que tiene tres heridas en la cabeza. Por otro lado, al final de esto... Sí, disculpe que le interrumpa, ¿heridos con qué fueron los policías? ¿Piedras, palos? ¿Qué armas tenían? Con objetos contundentes, palos, piedras, objetos contundentes. Y la Policía Nacional utilizó los gases lagrimógenos con la afinidad de dispersarlos, vuelvo a repetir, y finalmente tuvo que utilizar las armas de fuego con el objeto de evitar ya, de que vuelvan a atentar contra su propia vida y la vida de las personas que se encontraban en el lugar, que no participaban dentro de la multitud. Y ahí se ha registrado un fallecido, lamentablemente, el señor Cristian Alvarado Frías, y tres heridos más que han sido evacuados a diferentes centros de salud. ¿Esos tres heridos también de bala...? No obstante eso, los tres heridos... No obstante eso, de ahí se han ido a la Comisaría de Sechura y la han destruido prácticamente, han tomado por la fuerza la Comisaría de Sechura y han destrozado al patrullero, han ocasionado una serie de daños, y el personal, por evitar mayor costo social, ha tenido que evacuar de inmediato, se ha replegado a la Comisaría de Vice, con lo cual, lógicamente, dejamos entrever que ya se está alterando el orden de una forma que ya se ha sobredimensionado. Quiero decirle también, por otro lado, de que la Policía Nacional ya identificó a los presuntos líderes y agitadores, que no tienen otro propósito más que un propósito oscuro, que no realmente alimenta ni va a solucionar el problema del gremio, que es un problema social. Entonces, ya nosotros, de acuerdo a lo que me ha informado el comandante César Castro Peña, esto, lógicamente, tiene otro fondo. Y la Policía Nacional justamente va a denunciar a todos estos malos elementos que han llevado, que han asusado a la población a atacar a su institución, que es la institución que los protege, y le dar toda la confianza del caso para que ellos puedan vivir pacíficamente, pero sin embargo, no. La han destruido, han destruido los vidrios, las puertas, el vehículo policial, etc. Correcto. Señor Salazar... Eso no se puede permitir. No se puede permitir, definitivamente. Unas preguntitas nada más. ¿Los heridos de la Policía se encuentran graves o están siendo atendidos ya? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Los policiales? Están siendo evaluados. Están siendo evaluados porque han sido evacuados también del lugar. Ok. ¿Los tres heridos del grupo de los manifestantes están heridos de bala, esos tres, y cuál es el estado de ellos? La información no es confirmada, pero están heridos, ¿no?, por diferentes patologías. Ok. Bueno, heridos de bala sería... Sería más complicado. No sabemos exactamente que nosotros podemos decir que han sido evacuados del lugar, todos están heridos de bala, eso no lo puedo asegurar ni confirmar. Ok. Pero sí le puedo confirmar sobre el fallecido y otros más. No tengo el dato exacto hasta el momento por la confusión del momento, pero, lógicamente, en unos minutos más ya debo tener confirmada la información al detalle. Solamente un detallito más y quizás no tiene o no. ¿Fueron evacuados por los propios compañeros de la protesta o evacuados por miembros de la policía para ser llevados a algún hospital? ¿No tiene esa información? Bueno, dentro de la confusión sí ha habido evacuaciones de civiles por parte de la Policía Nacional hacia el hospital como también de los propios policías por sus propios compañeros que han sido trasladados al centro asistencial. ¿Y cuál es la situación actualmente? ¿Van a mandar más refuerzos? ¿Han hecho este destrozo en la comisaría pero ya se distendió el tema? ¿Ya no hay enfrentamientos? ¿Cuál es la situación en este momento, preciso? La Policía Nacional se ha replegado a la comisaría de bici para evitar mayor enfrentamiento y a su vez los refuerzos ya partieron con la elección al lugar al mando de un coronel con el objeto de que pueda restablecerse el orden y la normalidad en esa región del país. ¿Quién es el hombre de la policía que está a cargo de este operativo en Sechura, señor Salazar? El comandante comisario y el comandante César Castro Peña él ha intervenido conjuntamente con la policía y con representantes del Ministerio Público en todo momento. Aquí tengo la información que me ha alcanzado donde él ha intervenido con los fiscales como corresponde en este tipo de actuación. Perfecto, señor Salazar, le agradezco mucho. Solamente una última pregunta para terminar. Se ha hablado de la necesidad de proveer de armas no letales a miembros del serenajo. Siempre cuando vemos este tema de las protestas vemos que la policía intenta apaciguar con bombas lacrimógenas. Al final no se puede, la violencia se incrementa y el recurso que tienen los policías o que les queda es un arma de fuego. La policía ya está, digamos, buscando, licitando, cotizando otro tipo de armamento no letal pero más fuerte. Es decir, para pasar de la bomba lacrimógena a la bala a algo intermedio que hay en muchas partes del mundo para poder apaciguar a protestas como las que hay normalmente sin llegar a muertos. Bueno, sí, ya el gobierno central está atendiendo este pedido que por muchos años se dejó de atender. Es un requerimiento de la policía nacional en todo lo que es material no letal en cuanto a control de disturbios que existe en otros lugares del mundo y ya la policía nacional en el transcurso del tiempo de seis, doce meses los procesos de licitación y de compras por parte del Estado va a proveer a la policía nacional a nivel nacional de todo este material. Pero sí, se usan muchas veces defensas de goma que no nos tenemos en el Perú pero que realmente deben de incorporarse incorporando. Esto ya lo está atendiendo el señor presidente de la República es el primer preocupado con el señor ministro del Interior que están dando cuenta permanentemente de los avances en cuanto a las compras para repotenciar o poder proveer a la policía los medios logísticos necesarios.